Gracias por ver el video. Es una compañía profesional de videofirmaciones que también se está adentrando en el movimiento sonidero. Gracias por acompañarnos esta tarde, Mr. Zurita. Tiene eventos privados todos los sábados. Llámale para una cotización. Ahí puedes ver en su página, filmaciones Mr. Zurita, y te va a dar un buen precio. Dí que te lo dijeron las cámaras de público. Nos vemos. Nos vemos, Victoria. Nos despedimos del canal de Víctor TV. Bye, bye.